Salgan Salgan Y me tiene prisionero Tan agusto, compañero Que me quedo en la prisión Sigan Mis viejos camaradas Sembrando carcajadas Camino adelante Y rían Conozco esa alegría Que deja el otro día, más triste que antes Algo más lindo que la calle, que el trago y que los bailes De adentro me llaman, yo me quedo aquí Nada hay de buscar, más no puedo yo pedir Porque ahora tengo un pibes, es mi vida y mi ilusión Que apacigua con ternura tantas locuras A mi casa trajo el cielo, ángel de mi corazón Y me tiene prisionero, tan a gusto compañero Que me quedo en la prisión